19.990, nos faltan 10, por favor, avisad a vuestras primas, abuelas, sobrinos, cuñados, ese de Real Madrid también, tíos, vecinos, vecinas, avisad a todo el mundo, me faltan 10, me faltan 10 para los 20.000. ¡Ay, qué bonito, por favor! Si llegamos a los 20.000, hago directo Jizzy para que la gente participe, para que la gente participe, y hacemos directo en Jizzy, que la gente participe, una multiconferencia. Si es buena persona. Tener grupo de WhatsApp, de Telegram, mandad mi canal, y suscribiros que es un chaval muy guapo, es calvo, pero es muy buena gente. Es muy amable, es muy simpático. Todas estas cosas, que nos faltan, nos faltan 10 para llegar a los 20.000, nos faltan 10, 10. ¡Madre mía! ¡Ay, qué nervios! Vamos a ver, venga. ¡Sí se puede! Vamos, carajo, 10. Hola, Kedir, venga, uno más. Voy a ver cuánto falta. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vamos a refrescar. Voy a darle a recargar página. ¡Hostia! Aquí en directo contamos otro. 19.999. Falta uno, falta uno. En directo. Falta uno para los 20.000. Vamos a recargar nuevamente, venga. Falta uno. Vamos a recargar, venga, recargamos. Esto va a ser un hito en el canal. ¡Dos! ¡Uy! ¡Sí se puede! ¿Qué está recargando? ¡2001! ¡Ole, ole, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿2001 o 20.000? ¡2001, se me va la cabeza, por Dios! ¡2001! Hemos conseguido llegar a los 20.000 en este directo y desde Debian. Y desde Debian. Además, que esto se lo agradezco yo a Debian como a toda la gente que se ha suscrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!